Los mayores no somos personas un lastre, sino es un capital, es un capital. Tenemos experiencia, tenemos decisión, tenemos fuerza, ayudamos a nuestras familias, nos ocupamos de los nietos, pagamos, ayudamos económicamente a los jóvenes, tenemos los más altos índices de voluntariado, están los grupos mayores, no están los jóvenes, tenemos compromisos, votamos más, nos asociamos más, etc. Entonces, es ese capital y esa forma nueva de entender la vejez, que no hay que tener miedo de esa palabra, todo lo contrario, y que no son los mismos viejos ahora que los viejos como eran hace 40 años. Nuestra capacidad de intervención social y de colaborar y contribuir a la sociedad es grande.